... Amigas y amigos, bienvenidos a esta edición de Dígalo Aquí, EBTV con la comunidad. Estamos ya listos para generar lo que es el análisis ante los últimos acontecimientos que nuevamente colocan a Venezuela sobre el tapete de la opinión pública a nivel internacional. Hemos visto que ha coincidido en el día de hoy un par de eventos que generan suprema resonancia. Para analizarlos se encuentra un amigo de esta casa, acá en los estudios. Se trata de Sadivijani. Él fue alcalde del municipio de San Francisco en el estado de Zulia. Muchísimas gracias, alcalde, como dirigente político, como conocedor de la política, como valor y como pondera lo que ha sido el pronunciamiento tanto de naciones que de manera aliadas han dado su respaldo a Venezuela en el proceso electoral y también a manera de consenso con una resolución por parte de la OEA. Bienvenido, por favor, alcalde. Hoy ha sido un día de buenas noticias para la causa de la liberación de Venezuela. En República Dominicana se produjo un pronunciamiento contundente de 22 jefes de estado. El anfitrión Luis Abinader, que está asumiendo reelecto en la presidencia, ha sido un gran aliado también. Se ha portado bien con los venezolanos que están allá en República Dominicana y se ha portado bien, identificado con la causa de la liberación de esa tiranía que nos ha agotado, que nos ha explotado en los últimos 25 años. También lo que ocurrió en la OEA. Hace unos días, Bernalete, tú hablaste aquí de que por dos votos no se produjo una resolución a favor del respeto a la voluntad popular de Venezuela. Creo que Brasil y Colombia habían prometido los dos votos y finalmente se abstuvieron para preservar su figura de mediación. Esa fue la explicación que se dio. Hoy todo el mundo en la OEA aprobó respeto a la voluntad popular expresada el 28 de julio. En consecuencia, respeto a los resultados que eligieron a Edmundo González Urrutia como nuevo presidente de la República. Vamos a compartir con nuestra audiencia, con su persona también, lo que se exige, precisamente. Y es una publicación que está allí en nuestras redes sociales. Fíjense. Verificación imparcial de resultados. Respeto a los derechos humanos ante la persecución política que existe. Protección a las sedes diplomáticas. Proteger y preservar los equipos utilizados en el proceso electoral. Instan al CNE a publicar todas las actas electorales. Hoy ha sido un día de callapa contra Nicolás Maduro, sin duda. Por favor, alcalde. Los países, los aliados históricos del régimen, tanto de Chávez como de Maduro, se han desmarcado. Ninguno lo reconoce como presidente, ni avala los resultados escritos en una servilleta que produjo en esa madrugada, amoroso, en nombre del CNE. Amoroso no se puede salir con la suya. Amoroso tiene responsabilidad penal conjuntamente con los miembros del directorio del CNE. Pero, mientras tanto, vamos a lo que nos interesa. No nos desviemos. Sí. ¿Cuál es la proclamación de esos resultados? La inteligencia, la habilidad, el conocimiento, la preparación, el plan que había dirigido por María Corina, dio resultado. Por eso yo le digo a los amigos que están impacientes, que están inquietos, ansiosos, que no caigan, que no sean víctimas de la estrategia del régimen que quiere desesperanzarnos, defraudarnos, decepcionarnos y bajar la guardia y rendirnos. No, señor. Ahora es cuando tenemos que seguir luchando hasta lograr la proclamación del mundo González, el respeto a la voluntad expresada por los venezolanos. Eso no fue cualquier elección. Todo lo que costó llegar desde el 22 de octubre, varios sectores importantes, incluso vinculados a la oposición, decían que la primaria iba a ser un zaperó con un arroz con mango allí y que de ahí no iba a salir nada y que eso era fatal para la lucha de la liberación. Y resulta que salió investida, hundida, de una legitimidad que no conozco, un político en la historia reciente de Venezuela que tenga ese respaldo masivo popular que ha obtenido María Corina Machado. Y María Corina está en el camino. Vamos bien. Vamos en el camino correcto. Ahora, después de la proclamación, nos viene un proceso también largo porque iniciamos el proceso que han llamado de transición en paz, el cambio en paz, que llama el mundo González. ¿Cuál es el cambio en paz? Bueno, sin respeto al Estado de Derecho, que renazca la democracia, la libertad, que comencemos a prepararnos para la reinstitucionalización de Venezuela, para que empecemos a trabajar para la recuperación económica, social de Venezuela. Ese cambio tiene que darse sin persecución, sin facturas, sin retaliaciones, sin venganza. Tenemos que actuar con magnanimidad del vencedor. Bueno, precisamente al respecto, quisiera conversar en la próxima parte, alcalde, porque es que el papel de Edmundo González Urrutia como cabeza de una transición es sin duda bajar las aspiraciones de rodar cabezas. Creo que todos los venezolanos sentimos que hay cuentas pendientes por parte de quienes han cercenado las libertades civiles, pero para poder salir de esto hace falta un proceso de negociación y que sea bastante cuánime, que logre ese abrazo entre todos los venezolanos. Antes lo hacíamos, copellanos y adecos, en la vieja y tradicional política. ¿Por qué magallaneros y los seguidores de Leones del Caracas no pueden volver a verse las caras? Porque ahora ser chavistas sabemos que tienen una gran responsabilidad, pero van a estar allí, no los podemos ahogar, no podemos olvidarnos de que ese pueblo está allí con nosotros viviendo. Estamos en los estudios con Sadie Vijani. Él fue alcalde del municipio de San Francisco, en el estado de Zulia, es dirigente político. Queremos a continuación recordarles a todos ustedes, quienes residen en el sur del estado de Florida, que tenemos una invitación para mañana. Hay esta convocatoria por parte del Comando con Venezuela para reunirnos todos. En horas de la tarde ya va a estar dispuesto por parte de las autoridades del sur de Florida, específicamente de la municipalidad de la ciudad de Miami, todo lo necesario para garantizar, escúchense bien, las vías despejadas para concentrarnos mañana en el Bayfront Park. Allí mismo, en la Bahía Vizcaína, allí nos podemos ver mañana, a pesar de este calor que existe en estos momentos en el sur del estado del sol, vamos a vernos mañana. Va a haber estacionamiento gratis, va a haber movilización con el sistema de transporte metropolitano. Es decir, no hay excusa. Si mañana sábado usted se encuentra acá en el sur del estado de Florida, vamos a vernos mañana y compartamos un poco esta agenda, esta agenda de pronunciamiento, en la que nosotros, como venezolanos, vamos a ser presentes. Vamos a decir, presente estamos, apoyando a nuestros venezolanos en nuestra querida patria para regresar de vuelta a casa muy pronto. Ya venimos con más de Dígalo Aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!